Mira, mira Piche mira, déjame en paz Alicia en tus ojos Es precio en tu corazón Alicia en tus ojos Es precio en tu corazón Es hora de reconocer Y todos somos una voz Abraza el concepto Venimos de la misma luz Que necesitas tú a mí Más y más que yo a ti Que necesitas tú a mí Más y más que yo a ti Te necesitas tú a mí, más y más que yo a ti Te necesitas tú a mí, más y más que yo a ti Te necesitas tú a mí, más y más que yo a ti Te necesitas tú a mí, más y más que yo a ti